¿Sabías que el tejón de la miel es el animal más peligroso y valiente de la naturaleza? Este animal come serpientes y se enfrenta hasta con leones. El tejón tiene tres características que lo hacen valiente. La primera es que expulsa un olor muy parecido al del zorrillo. La segunda es que su piel es muy gruesa, haciendo que sea impenetrable. Y la tercera es que es capaz de descomponer veneno gracias a una proteína en su sangre. Suscríbete si no lo sabías.